No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Eso Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Y las palmas arriba que suene Eso Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará Te lo dará, te lo dará Pídele a Cristo y Él te lo dará Te lo dará, te lo dará Pídele a Cristo y Él te lo dará Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Oh, yeah, oh Eso, David Fue un gozo Yo danzo, oh, yeah Yo danzo, yo danzo, yo danzo Oh, yeah, oh, yeah